Burbas Bajas para el organismo, lo que la madre naturaleza nos dio, evitando esa cocción larga, evitando los 40, 45 grados, cero refinados, cero productos industrializados, o sea, volver un poco más al origen, a lo que hubiese sido nuestra alimentación, pero algo, algo pasó que en este libro te lo cuento. Hoy vamos a hacer unas leches vegetales para todas aquellas personas que no consumen más lácteos, por ejemplo, yo no consumo más leche y cuando dejé de consumir leche, por ejemplo, se me fue toda esa mucosidad que tenía, toda esa alergia, y usted está preguntando, ¿y el calcio, Pablito, y el calcio? El calcio lo tengo, por ejemplo, en las semillas de amapola, la amapola tiene gran cantidad de calcio, no los voy a marear, pero le cuento que 100 gramos de amapola contiene 1000 miligramos de calcio, no entiende todavía, bueno, 100 centímetros cúbicos de leche vacuna tiene 120 miligramos de calcio, o sea, que estamos ya multiplicándolo, no sé, por 8 veces, por 9 meses, cuánto calcio necesita mi organismo, tu organismo, el organismo, todo lo que está acá, de 800 a 1000 miligramos de calcio, o sea, consumiendo alga espirulina, alga iciqui, alga guacamio, o sea, todas las algas tienen calcio, consumiendo almendras, que ahora vamos a hacer la leche de almendras, tiene calcio, hojas verdes, todo, todo, todo tiene calcio, o sea, derribamos el mito que la leche sola tiene calcio. Vamos a hacer esta leche, ¿qué es lo que necesitamos? Un frasco, frasco de vidrio, pongo las almendras en el frasco, acá me quedó una, también vamos a ponerla, y vamos con el agua. Tapo el frasco, lo llevo a la heladera, y lo dejo 12 horas, este proceso se llama activar las almendras, difícil, ¿no? Buah, al otro día, 12 horas, ¿qué es lo que tengo? Obtengo esto, almendras bien activadas, bien hidratadas, porque no es hidratar las almendras sin amas, es activarlas, porque las almendras ahí nos van a dar todos sus nutrientes, todo lo bueno me lo va a dar. Entonces ahora lo que sí o sí tengo que hacer es desprender este líquido, porque yo limpie las almendras, entonces le retiro el agua. Ponemos almendras, ya dije, ricas en calcio. Banana. Agüita. Miel. Una miel así, orgánica, cremosa, bien durita. Y ahora sí, procesamos. Para lograr esa consistencia que tiene la leche vacuna, un poco de aceite. Y si es aceite de lino, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el lino es rico en omega 3 y omega 6. Para la gente que no consume pescados, estos ácidos grasos son esenciales. Y al final, un poco de extracto de vainilla. Extracto natural. ¿Por qué? Porque se dice que tiene una sustancia muy parecida a la leche materna, entonces los niños van a aceptar muchísimo mejor esta leche vegetal. Vea qué sencillo, ¿eh? Sirvo. Primera leche terminada. Leche de almendra. Miren, vamos, 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 vamos. Poquito va. Poquito va. Poquito va. Ni que lo hubiese medido, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es la leche de alpiste. Me escuchó bien. Pío, 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 pá. Yo consumo alpiste y alpiste ganaste, no alpiste perdiste. Las propiedades, gran cantidad de proteínas. Por eso sí se quedó leche de alpiste por día máximo. Desintoxica el organismo de una forma increíble. Pero tiene sus dificultades. Como yo recién le expliqué, la leche de almendra activar sería la almendra, frasquito, con agua la dejamos al heladero y eso es activar. Con el alpiste pasa lo mismo. Pero el líquido de la activación del alpiste sí o sí hay que colarlo. Sí o sí porque el alpiste prende sustancias que son tóxicas para el organismo. Entonces, yo ya retiré ese líquido. Vamos a poner las semillas dentro de este filtro. ¿Por qué? Porque las semillas de alpiste no se pueden consumir y sí o sí las tenemos que filtrar. Entonces, yo prefiero utilizar esta licuadora que ya tiene este filtro incorporado y me ahorro un paso. Vio que recién la leche de almendras no la colamos. Para mí mismo es más fácil. Si hablamos de calcio, dijimos la amapola, vamos a ponerle semillas de amapola y vamos a procesarla un poquito, como hicimos recién. Ahí estamos. Entonces, procesamos. Vamos a ponerle de nuevo un poco de miel. Miel orgánica. Una miel genuina, bien durita como esta. Muchísimo mejor. Ahí va. Como dijimos, aceite recién de lino, ahora de oliva. Omega 9. Ya obtuvimos el Omega 3, el Omega 6 y ahora vamos por el Omega 9. Un buen chorro para que se emulsione. Y para darle onda, porque la verdad que la leche esta de alpiste no es muy rica que digamos, le vamos a poner un poco de frutos rojos. Que están tan de moda que veo que hoy todo el mundo quiere frutos rojos. Bueno, acá fuimos y los compramos. Vamos, conseguimos estos a licuar, a servir y a disfrutar, te diría. Ya está, terminamos. No iba a sacar la tapa, porque si iba a sacar la tapa se me cae todo. Servimos y a disfrutar. Miren lo que es esta leche. Súper nutritiva. Deliciosa. Disfrutamos de una nueva receta alimentación viva para todo el mundo. Gracias por estar del otro lado y los espero prontito acá. Gracias, chau. Gracias. Gracias.